Hola, soy Aldor Divasi, ayudo a madres de familia a desarrollar el talento de sus hijos a través de la música, aplicando, entre otras pedagogías contemporáneas, el método Suzuki. Los niños del método Suzuki de todos los instrumentos inician tocando estrellita. Yo pienso personalmente que se trata en alusión a Mozart, este niño prodigio que hizo estrellita a tan temprana edad. Mozart fue una especie de niño Suzuki antes que el método Suzuki existiera, ya que se desarrollaron alrededor de él muchas de las pautas que el maestro Shimichi Suzuki observó y que puso dentro de su propuesta que es el método del desarrollo del talento, que también se conoce como método de la lengua materna o método Suzuki. Uno de ellos es el ambiente. Mozart estaba rodeado de música. Su papá tocaba el violín, mamá cantaba, la hermanita tocaba y cantaba también. Entonces la música estaba alrededor de él. Había un ambiente positivo que lo llevaba a vivir muchas repeticiones musicales a manera de juego. Ahora bien, algo que no todos saben es que a pesar que todos los niños Suzuki de los distintos instrumentos tocan estrellita como primer pieza, la tocan en diferentes tonalidades. Por ejemplo, los niños de Suzuki violín la tocan en La mayor. Todos estamos acostumbrados a escucharla en Do mayor, así como la tocan los niños de piano Suzuki. Y los niños de guitarra Suzuki en realidad la tocan en Sol mayor. Suena así. ¡Gracias! 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 Hay varias cosas interesantes en el hecho que ellos la toquen en Sol mayor. Tiene que ver con la afinación del instrumento. La guitarra está afinada en Mi. La primera y la sexta cuerdas son Mi. Si seguimos el resto de la afinación, encontramos Mi, Si, Sol. Es como tener el acorde de Mi menor. El acorde de Mi menor es relativo del acorde de Sol mayor. Sus escalas llevan las mismas notas. Mi menor, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Sol mayor, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Fa sostenido, Sol. Ambas escalas comparten las mismas notas. Todas las notas naturales, a excepción de Fa, que es Fa sostenido. Como viste, en la serie que acabamos de compartir para acercarnos y comprender mejor a los niños de guitarra Suzuki, ellos aprenden a tocar caminando sobre la luna. Luego, a través de distintos juegos que hacemos los profesionales certificados de la guitarra Suzuki, ellos aprenden a colocar su tercer dedo en la segunda cuerda en el tercer traste. Y cuando lo combinan con caminando sobre la luna, se encuentran tocando Estrellita. Luego, con otros pasos, van complementando. Si lo notas, es mucho más fácil para un niño de 3 y 4 años, que es cuando ellos abordan estas etapas, que tocar en Do mayor. Entonces, la tonalidad de Sol mayor facilita que los niños puedan acoplarse y tocar esta primera escala. Eso los lleva a la escala de Sol mayor. Y hay una primer tonalización, donde ellos educan su oído, empiezan a tonalizar su mente, a afinar su pensamiento, a poder identificar cómo suenan ciertos sonidos. Y eso los niños de guitarra Suzuki lo hacen a través de tocar media escala de Sol. Las tonalizaciones son un aporte del método Suzuki maravilloso, donde los niños se anticipan al aprendizaje de ciertas piezas, aprendiendo la tonalización, la escala, mientras están escuchando el disco Suzuki, para posteriormente poder sacar esas piezas de oído. En los más recientes episodios de nuestro podcast Geometría del Talento, tenemos ya tres capítulos hablando de la importancia de escuchar el disco del método Suzuki. Te invitamos a que te suscribas a este canal, y a que busques el podcast Geometría del Talento, y escuches los distintos episodios. Los niños de guitarra Suzuki, entonces, cuando tienen este acercamiento a media escala de Sol, la aprenden utilizando la variación A, es decir, ligerito corro, ligerito salto. Inicialmente la cantan llevando la variación A, Ligerito corro, ligerito salto, Ligerito corro, ligerito salto Ligerito corro, ligerito salto Ligerito corro, ligerito salto Y posteriormente diciendo el nombre de la nota Sol, 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 sol La, 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 la Si, 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 si Do, 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 do Re, 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 do, 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 do Si, 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 si La, 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 sol Personalmente yo imagino como un cincel labrando una roca, una escultura Y entonces a partir de ahí ya la mente reconoce ciertos sonidos Y pasa a poder encontrar piezas de oído Ocurre la magia, por decirlo así, en cuanto al desarrollo del oído Luego ellos tocan la escala de corrido Sol, la, si, do, re, do, si, la, sol A partir de aquí, si ellos han escuchado lo suficiente El disco del método Suzuki Entonces pueden tararear las piezas Y en adelante ya no les enseñamos a sacar las piezas Les decimos cuál es la primer nota Y ellos saben que la siguiente puede ser sol O la, o si, o do, o re Y entonces prueban y de oído van descartando las notas que no son Y descubriendo las notas correctas Es un proceso muy hermoso cuando llegamos a este momento Una curiosidad que me llamó la atención con los años de experiencia musical Y la suma de lo que he aprendido en el método Suzuki Es que hay una canción muy famosa Que fue hecha con estas cinco notas Esta pequeña parte de la escala con cinco notas Y es esta Sin embargo, aunque ellos tienen todo para poder hacerlo Depende de la audición Para nosotros, muchos adultos La hemos escuchado tanto Que podría resultar fácil sacarla de oído Pero si ellos no han escuchado esta canción Tanto como nosotros Es decir, como lo hacen con el disco del método Suzuki Entonces será una tarea muy difícil para ellos Si la han escuchado y les gusta Será pan comido Una tarea muy fácil Adelante con la música Recuerda que lo que estamos compartiendo acá Es un acercamiento para que tú comprendas mejor Algunas aplicaciones del método Suzuki Y para que tú te acerques a un profesional certificado Por parte de la Asociación Suzuki de las Américas A un profesional que te pueda atender De la manera más cercana posible De ser posible presencialmente Y si no, de una manera online profesional Para eso es que realizamos Los festivales internacionales de guitarra Suzuki Donde los profesores y profesoras Nos certificamos ante la Asociación Suzuki de las Américas Como el que tendremos en esta semana Con la maestra Andrea Cannon Desde Houston, Texas Para profesores de guitarra Suzuki Y niños de guitarra Suzuki Así como con la maestra Liz Andrade Pizaña desde México Quien nos certificará En iniciación musical Y brindará clases magistrales Para nuestros bebés y niños De manera online Si tú eres una mamá Suzuki Un papá Suzuki O eres parte de nuestro programa Mamás Musicales Entonces también puedes participar En las clases magistrales Y quienes tienen la certificación En filosofía Suzuki Optar a la certificación Con ambas maestras Desde el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte Te invitamos a todos los maestros Maestras Y a todas las comunidades De habla hispana A que sean parte Del segundo festival internacional De guitarra Suzuki online Centroamérica 2021 Haz que este festival Sea para ti Este video Y estos materiales Llegan hasta ti Gracias al apoyo De los programas musicales Del estudio de guitarra Paco Godoy y al arte Que en 2021 Cumplimos 20 años De compartir lo mejor De las pedagogías musicales De todo el mundo Para nuestros niños Y niñas Por favor Apoya nuestros programas musicales Subscribiéndote A este canal Y compartiendo la comunicación Para que más personas Puedan ser parte Del método Suzuki En su propio país Con los profesores Y profesionales Más cercanos De su comunidad Adelante con la música 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 Sincronización